Los animales de dos en dos, ua, ua, los animales de dos en dos, ua, ua, los animales de dos en dos, el haz y la vaca diciendo adiós se metió en el arca y al chaparrón metió. Los animales de dos en dos, ua, ua, los animales de dos en dos, ua, ua, los animales de dos. Gracias por ver el video.